Muchas gracias. Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Directora General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Portugal. Presidente de la Diputación de Soria. Directora General del Patrimonio de Asturias. Director del Congreso Internacional. Autoridades, amigos portugueses, amigos españoles, premiados, ponentes y participantes en este Congreso Internacional y en la Bienal ARPA 2016. Señoras y señores, queridos amigos, quiero manifestar en primer lugar mi agradecimiento a todos los congresistas, a la organización. Muchas gracias, director, ponentes y especialmente a don Miguel Ángel de la Iglesia de Santa María, profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, que inauguró este congreso, y a doña Paula Silva, de nuevo, que lo ha clausurado brillantemente. El congreso que hemos celebrado durante estos días nos ha permitido llevar a cabo una reflexión sobre el cambio de estrategia que vive el patrimonio cultural, desde una consideración más académica, más tradicional, más estática, hacia un planteamiento acorde con los tiempos que nos toca vivir. Y, en este sentido, hacia un patrimonio cultural cuya gestión inteligente y sostenible nos permita a la vez la generación de territorios, ciudades y sociedades inteligentes. Es evidente que estamos asistiendo a un cambio, a un cambio en el concepto de patrimonio cultural. Un concepto de patrimonio que, como estamos sugiriendo desde la Junta de Castilla y León para nuestra futura ley de patrimonio, está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones culturales tangibles e intangibles, que son fruto de un proceso histórico que caracteriza a un modo de vida las pautas culturales y las particularidades del territorio de la comunidad. Desde Castilla y León, pero también desde otras comunidades, desde nuestro vecino Portugal y desde los países de la vieja Europa, estamos llamados a liderar este cambio del patrimonio cultural como motor de desarrollo. Y hemos querido que este Congreso fuese una pequeña pieza en ese gran mapa de cambio. Por eso, agradezco vuestra participación y entiendo que el trabajo continúa ahora, a través de las propias reflexiones y de los intercambios de experiencias entre todas las instituciones aquí representadas. Como afirmó el director del Congreso, Juan Carlos Pietro, al iniciar el mismo, la solución a la cultura globalizante en nuestras ciudades y territorios reside en la capacidad de pervivencia de nuestra memoria colectiva, que permitirá diferenciar unos de otros y que se materializa en la vitalidad de nuestros bienes patrimoniales. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, esta gala es también para nosotros la fiesta de clausura de ARPA, de ARPA 16, aunque algunas actividades continuarán durante mañana domingo. Por ello, y en este momento, quiero manifestar nuestro agradecimiento a las distintas entidades públicas y privadas que han querido participar en esta bienal. Nuestro agradecimiento a las comunidades de Asturias, Madrid y Canarias, presentes institucionalmente. También a las que han intervenido en sus actividades, Navarra, Andalucía, Extremadura, Galicia, Murcia, Cataluña y Cantabria. Y de una forma especial, gracias a todas las entidades e instituciones portuguesas que han querido acompañarnos. Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Dirección General de Cultura del Norte, Dirección de Cultura del Centro de Portugal, Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal, Embajada de Portugal en Madrid, Fundación Millennium, Valsousa Rota do Románico, Entidad Regional de Turismo do Porto en Norte, Aldeias Históricas de Portugal, Municipio de Amarante y Portugal Heritage. ARPA también se caracteriza por una fuerte presencia de instituciones de España, que como siempre han estado muy presentes. Nuestras instituciones, nuestros ayuntamientos y diputaciones, gracias también por vuestra participación. Y, por supuesto, a las empresas, con quienes han podido explorar nuevas fórmulas de gestión y de colaboración público-privada que van a facilitar el hacer aún más sostenible el cuidado de nuestro patrimonio. Desde Castilla y León estamos convencidos de que el patrimonio y la cultura constituyen un creciente recurso económico capaz de ser introducido en la cadena de valor. En la Carta de Bruselas sobre Economía del Patrimonio Cultural en Europa, promovida por la Junta de Castilla y León, se confirma el papel del patrimonio cultural como revitalizador de las ciudades y de los territorios y de su capacidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes. La participación de Portugal como país invitado nos ha permitido fomentar e incrementar alianzas institucionales y empresariales entre entidades portuguesas y españolas. Estamos convencidos de que nuestros dos países que han vivido muchos años de espaldas tienen hoy en su patrimonio cultural un común recurso de desarrollo que especialmente fue de favorecer a nuestras áreas más necesitadas. Buen ejemplo de ello ha sido la alianza que concluyó en la ampliación en 2010 del único sitio transnacional de arte rupestre declarado Patrimonio Mundial, el yacimiento de Fozcoa-Siega Verde. Entre Castilla y León y el norte y centro de Portugal, el Duero constituye una fuente de proyectos comunes capaz de ser reconocido como único territorio de enorme carácter patrimonial y potencial turístico. ARPA va a cerrar sus puertas y se ha mostrado una vez más como el gran foro social en torno al patrimonio cultural que queda consagrado con esta mayoría de edad de nuestra Bienal. Y quiero agradecer especialmente la participación en ARPA las iniciativas de las 23 entidades sociales que trabajan día a día y con visión altruista en el cuidado y difusión de nuestros bienes patrimoniales. Ha sido también una verdadera satisfacción para nosotros comprobar el respaldo masivo de ciudadanos, de familias, de jóvenes, de miles de escolares que han participado en más de 200 actividades. Ellos son el futuro del patrimonio y a ellos queremos dedicar nuestros esfuerzos. ARPA ha vuelto a ser una auténtica propuesta cultural en sí misma. La música, el teatro, la danza y especialmente la propuesta arquitectónica han hecho de esta edición un auténtico evento cultural. Señoras y señores, queridos amigos, quiero ahora felicitar a todos los participantes de los premios ARPA, particularmente a aquellos que han sido galardonados con algún reconocimiento. Especial ilusión nos produce la puesta en marcha, junto con la Escuela de Arquitectura de Valladolid, del Premio Internacional de Proyectos sobre Patrimonio Cultural. Los más de 70 proyectos presentados nos indican que el dinamismo, que la vitalidad, que el cuidado y la gestión del patrimonio tienen y el futuro prometedor de esta actividad están presentes en la mente de nuestros jóvenes y también en su trabajo. Felicito también a los ocho granadores procedentes de las universidades de Uruguay, Sevilla, Valladolid, Navarra, Madrid y Venecia. Un particular reconocimiento de ARPA han supuesto los premios honoríficos concedidos a las trayectorias de cuatro instituciones. Es el caso de las universidades de Alcalá, Coimbra y Salamanca. Ellas representan la mejor unión entre el saber, la tradición, la investigación y el cuidado de sus propias sedes monumentales como muestra práctica de lo que la cultura centenaria puede producir y ofrecer. En el caso de la Fundación Millennium y de su presidente, Fernando Nogueira, supone un reconocimiento a los magníficos resultados de la alianza público-privada y de una visión inteligente respecto de las posibilidades que el patrimonio cultural puede ofrecer para el desarrollo social. Gracias también a todos los participantes en la convocatoria, la preparación de las candidaturas, lo cual supone un esfuerzo de síntesis y también de estructuración de los distintos aspectos que componen cada una de ellas, pues muestran el esfuerzo innovador y estratégico de los actuales planteamientos en materia de intervención en el patrimonio cultural. Un buen número de los participantes han mostrado el alto nivel que las propuestas de actuación en el patrimonio cultural alcanzan en el territorio luso, que ha sido también protagonista en esta convocatoria. También felicitamos a los finalistas por su magnífica exposición. Sin duda, no ha sido una tarea fácil para el jurado la selección de las propuestas, dada la variada temática y la tipología de los bienes e intervenciones, así como la calidad de la documentación presentada por cada uno de los candidatos. Así, felicito a la restauración y recuperación del órgano de Santa María de Pombeiro, en Felgueiras, el proyecto de la región Dovale-Dovarosa, la restauración de la antigua mezquita de Tórtoles, en Zaragoza, la restauración de la Casa Amazner, en Barcelona, el proyecto de restauración de las vidrieras de la Catedral de Segovia, el Museo Provincial del Traje Popular Soriano de Morón de Almazán, el proyecto de la Bóveda de Nubia, de la Cátedra Juan de Villanueva de la Universidad de Valladolid, el proyecto de los viveros de Cascata, felicidades a todos, y especialmente al ganador, el proyecto Valdevarosa del Norte de Portugal, un proyecto inteligente que orienta la atención de un excelente patrimonio cultural disperso hacia un modelo de gestión inteligente y sostenible, un modelo que propone, además, el desarrollo social y económico del territorio en el que se ubica. También quiero agradecer, de forma muy sincera, la labor del jurado, Marta Torne, presidenta del jurado, Manuel Guido, Javier Rivera, José María Lobo de Carballo, y, por supuesto, la labor del secretario, José Manuel Torre, nuestro querido presentador junto a Jimena. Gracias. No quiero finalizar mi intervención y dar por clausura de este Congreso sin agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible la celebración de ARPA 2016 y de este Congreso. Como saben, a partir de ahora ARPA tendrá una convocatoria anual porque se transforma en una bienal ibérica gracias a la colaboración de la Feria de Patrimonio de Portugal y de todas las instituciones aquí presentes. Por ello, convoco a todos a la próxima edición de nuestra Feria Ibérica que esperamos con ilusión se celebre en Amarante. Deseo que disfruten del concierto que concluirá este acto. También patrimonio cultural muy exitoso y con reconocimiento mundial a cargo de la fadista Sara Paisao. También a ella y a la soprano Natalia Mota y al contrabajo Boris Aparicio su actuación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.